Arts and Crafts El movimiento Arts and Crafts está ligado al diseño y a las artes decorativas. Surge como rechazo a la estética de la revolución industrial. Artistas que englobaron este movimiento artístico. William Morris, Edward Bonnie Jones, Gustav Stiglitz. William Morris fue uno de los principales diseñadores que dio a conocer el movimiento Arts and Crafts. Nació el 28 de agosto de 1833. Es un artitecto, diseñador y maestro textil. Edward Bonnie Jones, artista y diseñador, asociado con la hermandad Pre-Rafaelita, 1833 a 1898. Gustav Stiglitz, artista mueblista y diseñador de muebles 1858 a 1942. Mujeres artistas. Crop Anna Tranquil, Mary Londes, Francis McDonald. Y esto elaborado por Ekan Carbak con la ayuda de Daniel Vargas Broch Gracias por ver el video.